14 de febrero No ha llegado nadie que te pueda superar Eres adorable, inteligente y también hermosa Muy sensible y delicada al igual que una rosa Manidosa y caprichosa parecida a una diosa Pero la verdad nunca la pierdes y eso te hace más valiosa Goza de la vida que en la vida es sólo una Y con nadie te compadre porque tú eres única Cada día que pasa me doy cuenta que te amo más y más Que tú eres la mejor, perfecta en igual Espero nunca cambies porque eres increíble La mujer más productiosa a tu lado es invisible Si pudiera robaría yo del cielo las estrellas Para dibujar el rostro de la mujer más bella Me refiero a ti, mi pequeña doncella Por hacerte muy feliz yo hago lo que sea Atravieso continentes o voy al fin del mundo Pero no te dejo de pensar ni siquiera un segundo Gracias por el tiempo que me brindas y también por tu amistad Por las horas a tu lado llenas de felicidad Gracias por el tiempo a tu lado y también por tu amor En este día tan especial te dedico esta canción Gracias por el tiempo que me brindas y también por tu amistad Por las horas a tu lado llenas de felicidad Gracias por el tiempo a tu lado y también por tu amor En este día tan especial te dedico esta canción Corazón que está fuerte que no te deje de amar Que a tu lado es feliz que no quiere a nadie más Que no te exige más de lo que le puedes dar Pero sabes que conmigo para todo tu puedes contar Te brindo mi amistad, mi vida y mi amor Porque desde que te conocí todo agarro color Ahora veo la vida diferente porque tengo una razón Mi motivo de vivir eres tu corazón Te quiero a mi lado caminemos juntos siempre Desde lunes a domingo desde enero a diciembre Por las cuatro estaciones que importa si cae nieve Que llueve o que duele o que la tierra tiemble Tu me cambiaste la vida y yo te quiero para mi No te pienso yo fallar pues sin ti no podría vivir Eres mi princesa, mi reina y mi todo Te amo mucho mi amor porque vales más que el oro Corro a tus brazos cada vez que yo te añoro Aunque no tengo fortuna tu eres mi mayor tesoro Solo hablo con la boca pero me dicta el corazón Un corazón enamorado de tu ser y de tu voz De tu cuerpo, de tu alma y de tu belleza interior Por todo lo que eres hasta tu mal humor En este día tan especial esto es exclusivo para ti Te deseo lo mejor, feliz día de San Valentín Gracias por el tiempo que me brindas y también por tu amistad Por las horas a tu lado llenas de felicidad Gracias por el tiempo a tu lado y también por tu amor En este día tan especial te dedico esta canción Gracias por el tiempo que me brindas y también por tu amistad Por las horas a tu lado llenas de felicidad Gracias por el tiempo a tu lado y también por tu amor En este día tan especial te dedico esta canción Esta es una más para ti de parte de Montaño Montaño, 951, Divi Gabi en los controles, Montaño's Records, baby